Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos ahora en esta última sesión de la mañana. Con esto culminaríamos un poco los espacios y los paneles en la mañana. Quisiera dar la bienvenida a Daniel Córdoba, director de promoción de inversiones empresariales de PROM Perú. Él estará brindando la ponencia del día de hoy, que es Importancia del Perú en el sector alta tecnología. Bienvenido, Daniel. Daré una breve bio de Daniel antes de cederle la plataforma para su ponencia. Daniel cuenta con un MBA con concentración en finanzas analíticas y estrategia por la Universidad de Chicago en el Good School of Business. Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Candidato al examen de nivel 3, último nivel, de la certificación internacional CFA, que es Chartered Financial Analyst. Ha sido vicepresidente de Research de Mercados de Capitales en Credit Corp Capital, gerente de inversiones y gerente general en Advanced Capital Asset Management Perú, Head de Planeamiento Financiero y Relaciones con Inversionistas en BBVA Perú y gerente de finanzas internacionales en Itaú Unibanco. Esta última posición basada en Sao Paulo y en Nueva York. Extensa, extensa bio. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, Pia. Muchas gracias. Gracias por la presentación y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, igualmente estás en tu casa y yo procedo a retirarme. Solo recordar brevemente a los participantes que tienen, por favor, el chat box en el cual pueden realizar sus preguntas. Y al final de la ponencia de Daniel tendremos una breve sesión de Q&A. Los dejo. Bienvenido, Daniel. Gracias nuevamente. Y es un gusto estar con todos ustedes de regreso. Me dirigí a toda la audiencia muy brevemente al inicio de este evento. Y muy contento de estar ahora para comentar un poco a modo de resumen, a poco de síntesis, cuál es nuestra visión desde PromPerú del ecosistema de emprendimiento, cómo se encuentra el sector de alta tecnología también, el estatus actual en algunos aspectos. Y también, bueno, aprovechar ese momento para compartir un poco las acciones que venimos haciendo desde la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales en PromPerú respecto al ecosistema, respecto al sector de alta tecnología. Y, bueno, espero que sea un espacio que les dé un poco más de información respecto a esto, nuestras actividades, la estrategia en general que tenemos. Y que esto sea, pues, igual un punto de partida para, en los siguientes días, semanas, poder intercambiar más impresiones sobre estos temas y tener la retroalimentación también del ecosistema, del sector privado y de las instituciones del ecosistema, que es bastante importante para mejorar nuestra función. Los temas que vamos a tratar, muy brevemente, es por qué invertir en el Perú, en términos generales, el entorno sectorial o macroeconómico del sector de alta tecnología, las ventajas competitivas que tiene el sector en el Perú, oportunidades concretas de inversión que vemos en el sector, y luego también una reseña de los servicios al inversionista que damos desde la Dirección de Promoción de Inversiones. ¿Por qué invertir en el Perú? Estamos manejando, para el sector de alta tecnología, dos criterios fundamentales o dos pilares de por qué invertir en el Perú. Perú, porque es un país resiliente en el aspecto económico y en el aspecto de desempeño de sectores económicos. Y Perú, también, por qué invertir en el Perú, porque somos un país facilitador, facilitador de las inversiones, por los motivos que les vamos a comentar a continuación. ¿Cómo se manifiesta la resiliencia al Perú? Fundamentalmente, en el lado macroeconómico, es un aspecto importante. La solidez macroeconómica que muestra el Perú, como resultado de las políticas económicas prudentes de las últimas décadas, nos ha llevado a mostrar un crecimiento económico sostenido y, diría, recurrentemente superior al promedio de la región latinoamericana, superior a muchos de otros países emergentes también. Y, en ese sentido, estamos manteniendo el impulso en esta etapa de reactivación económica post-pandemia, apuntalado por que se están manteniendo los pilares fundamentales de política macroeconómica, tanto por el lado de política monetaria como por el lado de política fiscal. De esta forma, tenemos proyecciones de crecimiento emitidas por organismos multilaterales que, en todos los casos, superan el crecimiento previsto para este año del PBI en más de 10%. Incluso, el Banco Central de Reserva ha hecho algunos ajustes recientemente a su proyección de crecimiento y espera que la economía peruana crezca más del 13% en el presente año, siendo el Banco Mundial y el FMI los que tienen proyecciones un poco más conservadoras, pero, en todo caso, por encima del 10% en promedio. Y con estas tasas, a estas tasas se suma también la previsión que tienen organismos multilaterales respecto al crecimiento esperado para la economía el próximo año. En el 2022, el Banco Mundial, por ejemplo, perdón, el FMI es quien está esperando tasas de crecimiento superiores a 4.5% para Perú para el 2022 y para el 2023, con lo cual se situaría nuevamente o mantendría la posición de liderazgo en la escena latinoamericana en cuanto a dinamismo de la economía. Y aquí les mencionaba este tema porque es bastante importante destacar que el Estado peruano en general está manteniendo los pilares fundamentales del manejo macroeconómico. Por el lado monetario, hay un nuevo directorio del Banco Central que mantiene una orientación bastante técnica, se está manteniendo. Igual el doctor Julio Velarde va a continuar como presidente del directorio del BCR y de esa forma esperamos que continúe la línea de política que se ha seguido en la institución en los siguientes años, básicamente orientados hacia el objetivo de preservar la estabilidad monetaria y el control de la inflación a través de las metas de inflación que se tienen actualmente. Y en el lado fiscal también es importante ahí destacar la solidez de las políticas que se están haciendo, la consistencia de las políticas que se han seguido en los últimos años y algunos lineamientos que se vienen implementando. Lo cual, si bien, como vemos ahí en el gráfico inferior derecho, Perú todavía mantiene un ratio de deuda pública bruta sobre PBI entre los más bajos de la región. Esto, claro, a nivel de América Latina, estos indicadores de solidez fiscal se han visto un poco impactados por la necesidad de emitir deuda durante la pandemia para afrontar gastos vinculados a las políticas sanitarias y a medidas de, digamos, de proveer un ingreso temporal a segmentos de la población. Sin embargo, todavía tenemos un amplio, digamos, un margen holgado de endeudamiento respecto a otros países de la región, inclusive el resultado de las políticas fiscales prudentes que se han seguido en años anteriores. Hay un lineamiento general de parte del gobierno actual de mantener una disciplina fiscal en varios aspectos. Y eso también creemos que va a permitir que la calificación crediticia del Perú se mantenga en los niveles actuales. Actualmente estamos en segundo lugar en términos de América Latina en cuanto a la calificación crediticia. Y bueno, lo que mostramos en la parte superior corresponde un poco a lo que mencionaba previamente. La solidez por el lado de política monetaria que está siguiendo el Banco Central se refleja en una tasa de inflación relativamente baja, si bien en los últimos meses a nivel global en buena medida, pero sobre todo aquí a nivel latinoamericano ha habido un repunte de la inflación, producto sobre todo de los cuellos de botella que ha habido en parte de las cadenas de suministro y cadenas logísticas a nivel mundial en los últimos meses. Seguimos manteniendo una tasa bastante baja comparado con otros países y no solo eso, sino que hacia el próximo año instituciones multilaterales como el FMI y otras siguen previendo que la inflación en Perú, la inflación anual estará entre las más bajas de la región, lo cual da una idea de que por el lado macroeconómico hay una solidez, hay una consistencia en las políticas que se van a seguir en los próximos años, independientemente de ruidos que pueda haber en el muy corto plazo o algunas medidas puntuales, pero se mantienen los lineamientos en general de la ley de endeudamiento, la ley de presupuesto fiscal también, recientemente vistas en el Congreso inclusive. Entonces, en términos generales, hay un norte que el gobierno y el Estado peruano continúa siguiendo en términos de consistencia en políticas monetarias y fiscales. En cuanto a la recuperación post-COVID, hemos tenido evidencia ya de que hacia fines del año pasado e inicios de este año, ha habido en varios sectores, hemos visto que han alcanzado ya niveles de actividad pre-pandemia, si bien la sensación general todavía no es, a nivel del sector privado, todavía no es que el dinamismo ha llegado a lo que era antes de la pandemia, y esto se debe en parte, claro, a que todavía hay un poco de lentitud en la recuperación del empleo formal, del número de empleos formales y de la masa salarial también, por tanto. Entonces, esto es un efecto, por supuesto, que siempre demora en materializarse. Confiamos en que, en la medida en que la reactivación económica continúe y se mantengan tasas de crecimiento de la actividad productiva en diversos sectores, eso en los próximos meses debería jalar ya a la parte de empleo formal y a la masa salarial, por supuesto, para que consigan una recuperación y alcancen nuevamente niveles pre-pandemia. En particular, vemos que ha habido un dinamismo bastante fuerte, sí, hacia mediados de este año, ya como consecuencia de la reapertura de algunos sectores productivos, en particular sectores vinculados a actividades manufactureras y actividades turísticas también, y eso lo que nos permite es que nuevamente estamos viendo la actividad en diversos sectores recuperándose y permitiendo de nuevo jalar a lo que son inversiones, tal vez en alta tecnología, permitir que nuevamente haya ese espacio a nivel sectorial para que soluciones innovadoras puedan nuevamente encontrar cabida y encontrar eco en diversas empresas, sean empresas medianas, grandes o a nivel corporativo. Entonces, el objetivo aquí es continuar manteniendo esta reactivación económica, continuar dando por el lado económico señales positivas a los inversionistas y a las empresas extranjeras y privadas para que se mantenga este ritmo de recuperación, el cual pueda seguir manteniendo o generando ese espacio para que nuevamente se reenganchen los sectores de emprendimiento y más de también pymes que también puedan seguirse sumando a esta cadena de recuperación. Por el lado de Perú como país facilitador, y aquí vemos o encontramos, mejor dicho, algunas fortalezas que se han ido haciendo, se han ido construyendo en los últimos años y que igualmente impactan positivamente, creemos que deberían continuar impactando positivamente en el desempeño del ecosistema emprendedor, porque al final de cuentas generan el marco en el cual la economía peruana va a continuar creciendo en los próximos años y van a poder seguir surgiendo oportunidades vinculadas al comercio internacional, vinculadas a una mayor apertura y receptividad de capitales internacionales y de integración al mundo. En ese sentido es que seguimos a nivel de Estado peruano con una orientación y a nivel de economía en general una orientación al exterior que no se ha detenido. Tenemos como consecuencia de la, y voy a saltar aquí un poco a la siguiente lámina, a la integración que se está fortaleciendo, que se sigue, que el objetivo es seguir apuntando en este camino, un país pues bastante integrado al mundo a través de acuerdos comerciales de tipo tratados de libre comercio, como el CPTPP también, recientemente firmado, recientemente, bueno digo en términos relativos de tiempo, porque muchos otros tratados comerciales ya datan de varios años. Y seguimos con procesos de negociación con otras otras economías a nivel mundial, pero lo importante aquí destacar es que el grado de integración de Perú a través del comercio internacional está ya muy avanzado. Tenemos los acuerdos comerciales que tenemos actualmente suscritos, cubren cerca del 80%, o con ellos se puede alcanzar a cerca del 80% del PBI mundial y poco más del 40% de la población mundial, y ya las exportaciones totales de Perú, digamos, de las exportaciones totales de Perú, un 90% de ellas se llevan a cabo bajo el paraguas o bajo el ámbito de acuerdos comerciales firmados con estos países de destino. No solo eso, sino también el grado de integración al mundo se manifiesta a través de tratados comerciales, o tratados, perdón, bilaterales de inversión que tenemos firmados con diversos países, y tratados también o convenios para evitar la doble imposición, que si bien aquí tenemos por ahora solamente nueve, pero el objetivo es continuar avanzando en este sentido, ¿no? Y ahí es donde está, por supuesto, de la mano con el grado de consolidación fiscal que tenga el gobierno actual, o el Estado en general, porque esto viene de allá de políticas a nivel Estado, y en ese sentido, siempre que hay recesiones o crisis económicas como la generada por la pandemia el año pasado, hay un poco de retraso por este lado, porque claro, la consolidación fiscal se demora o se posterga, por el tema de la caída de ingresos fiscales, la necesidad de hacer mayores gastos, entonces eso genera, por supuesto, brechas fiscales como la que hemos visto el año pasado, déficit de PBI, que felizmente se han venido reduciendo, se han venido reduciendo y actualmente el déficit fiscal en términos de PBI está, en términos anualizados, está en alrededor de apenas poco más de 4% del PBI cuando había llegado a niveles de 10 o 11% del PBI el año pasado. Pero claro, como pueden ver, hay un rezago generado por las recesiones que tienen un impacto sobre la consolidación fiscal, y en la medida en que esa consolidación fiscal pueda retomarse, cuando se normalizan la secuencia de ingresos y gastos fiscales, pues entonces podemos dar nuevamente quizás aquí un impulso a lo que son los convenios para evitar doble imposición tributaria, lo cual también viene a ser un aliciente para la mayor inversión extranjera en el Perú, porque finalmente hay una mayor simplificación de lo que es el tratamiento tributario, no solo eso, sino también ya se hace realidad el hecho de pagar impuestos solamente en un país y no seguir pagando en otro dependiendo de ciertas actividades. Y esta integración es lo que finalmente nos permite aprovechar esa ubicación estratégica que tiene el Perú, esa ubicación geográfica que nos permite estar cerca de mercados en las Américas, de mercados del Asia también, a través del nuevo acuerdo CPTPP que se firmó, llegar a 500 millones de consumidores en la región, sobre todo en la región asiática, y aprovechar también la infraestructura que se viene impulsando, que el objetivo es que beneficie a la inversión extranjera, impulse al comercio exterior, a través de la red de terminales portuarios, aeropuertos y proyectos de aeropuertos que se vuelvan internacionales también, y en buena parte también proyectos de infraestructura que están priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Entonces, hay ahí un vínculo entre seguir abriendo al mundo a través de firmas de nuevos tratados comerciales o tratados bilaterales de inversión, y por otro lado, seguir como Estado impulsando lo que es el reordenamiento de algunas instituciones del Estado para hacer una llegada o tener una llegada más efectiva a, o mejor dicho, una estructuración y promoción más efectivas de proyectos de inversión en infraestructura, donde hay un trabajo actualmente en curso de coordinación entre el MEF, entre Proinversión, entre ProPerú, entonces, pero todo con el mismo objetivo, ¿no? De ver cómo es que podemos fortalecer ciertas sinergias para el apoyo en la promoción de proyectos de infraestructura hacia el exterior. Y eso, bueno, claro, promoción es un paso, pero antes de eso también viene el tema del foco que tiene actualmente el Estado peruano en impulsar bajo la revisión de mecanismos que se vienen haciendo la inversión privada en proyectos de infraestructura, la participación privada en proyectos de infraestructura de tipo APP, por ejemplo. Creemos que aquí es fundamental impulsar la inversión en infraestructura porque finalmente es la que va a permitir acercar a las comunidades, la que va a permitir que la actividad privada en diversos sectores económicos sea más eficiente, sea menos costosa, hablando al interior del país y también en la relación con otros mercados, y aquí ya viene, se trae a colación el tema del comercio exterior y de esa forma se potencia, digamos, el campo de acción donde van a desarrollarse proyectos de emprendimiento y proyectos de alta tecnología también que van a poder aprovechar estas oportunidades que se van construyendo en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, viendo también otros aspectos de largo plazo que se busca seguir fortaleciendo o mantener es que las leyes peruanas vigentes siguen favoreciendo la inversión extranjera directa desde lo que viene, desde lo que está dicho ya establecido en la Constitución Política del Perú que garantiza el derecho a la libertad de empresa, garantiza y protege, digamos, iniciativa privada tanto nacional como extranjera, que da ahí un régimen también de estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras dado en el ámbito del decreto legislativo 662 y también otro decreto legislativo, el 757 que promueve la ley marco para el crecimiento de la inversión privada. Entonces, digamos que estos tratados, estas leyes dan ese marco de protección y de fomento a la inversión privada extranjera y adicionalmente también hay un esfuerzo que claro, nuevamente, quizás no pueda avanzar tan rápido como uno desearía porque hay que estar pendiente también de la consolidación fiscal y de los ingresos fiscales que son necesarios para atender ciertas necesidades de ese punto de la población pero se busca, en todo caso, seguir conversando a nivel de ministerios y con el sector privado en ver qué otros incentivos o mecanismos se podrían generar por el lado tributario siempre es un tema que se mantiene en conversación se mantiene en análisis por ahora, un factor importante a destacar es la ley 3039 que permite una reducción de hasta 215% en el impuesto a la renta es decir, en la práctica otorga una devolución a aquellas empresas que con CITEC estén trabajando y acreditando el desarrollo de proyectos de innovación desarrollo, investigación, desarrollo e innovación entonces, hay un track record ya actualmente de proyectos que han calificado este beneficio y esperamos que continúe atrayendo inversionistas continúe atrayendo empresas que se sumen a, digamos, que se vean incentivados por estas y otros mecanismos que se pudieran crear para favorecer este tipo de proyectos o participar en este tipo de proyectos y acceder a estos beneficios tributarios En cuanto al sector en sí de alta tecnología en el Perú y su entorno macro o digamos sectorial, por así decirlo hemos visto en los últimos cinco años un crecimiento constante quizás no explosivo pero sí constante en lo que es tanto el valor agregado bruto que ha generado el sector de alta tecnología y media alta tecnología en el Perú que ha crecido a un ritmo de 5.2% anual entre el 2016 y el 2019 y aquí no mencionamos o no incluimos el 2020 porque, bueno, la caída en la actividad económica también ha generado un impacto ahí en cuanto al número de empresas de alta tecnología y en cuanto al valor agregado bruto generado por estas empresas en el Perú es un año, ha sido un año atípico esperamos tener ya cifras del 2021 hacia, y como fue este año hacia fines quizás del primer trimestre del próximo año y por la demora que tenemos siempre en ver cifras oficiales por el procesamiento de la información que es necesario previamente pero sí, al menos a destacar es que en los años inmediatos previos a la pandemia pues ha habido un crecimiento sostenido en lo que es la producción general del sector en lo que es también el número de empresas que en ese mismo periodo creció a un ritmo de 7.4% anual todavía con las pequeñas empresas y microempresas pues que podrían estar vinculadas de alguna forma a alta tecnología representando casi la totalidad de este número de empresas y luego también a destacar es la evolución del empleo el empleo por bueno, estamos mostrando aquí por rango de edades pero en general el empleo del sector ha estado creciendo a ritmos de 3.4% de repente un poco siendo ese ritmo un poco más alto que el promedio de crecimiento de la PEA a nivel nacional lo cual da cierta idea del atractivo que tiene el sector y del jale que tiene este sector por decirlo un poco coloquialmente buscando sumar o sea mejor dicho como resultado de segmentos o partes de emprendedores o de la población sumándose para trabajar en el sector entonces señal también del crecimiento del mismo del ecosistema y un aspecto importante también a destacar es y que se constituye en una fortaleza reciente la cual por supuesto pendiente de perfeccionarse pendiente de irse mejorando es el número de universidades que ofrecen opciones educativas vinculadas a alta tecnología o a carreras de alta tecnología en ese sentido de 76 universidades que actualmente tenemos registradas como autorizadas por SUNEDU para operar 74 de ellas ofrecen carreras profesionales vinculadas al sector vinculadas a rubros a ramas de alta tecnología y 43 de ellas dictan maestrías en temas también en tópicos vinculados al campo de alta tecnología de esta forma y es algo pues notorio que las universidades se han estado sumando al digamos al ecosistema de innovación de emprendimiento a la búsqueda de impulsar nuevas carreras lo cual ha estado de la mano también en el caso del Perú ha coincidido con periodo de crecimiento en el número de oferta educativa por el lado de universidades e institutos entonces digamos que ha habido una conjunción de ambas tendencias de un lado la apertura o flexibilización de hace algunos de hace ya varios años en en el rubro de la educación este para el ingreso de empresas y universidades nuevas y de otro lado también que esto ha coincidido con el crecimiento que ha tenido más acelerado el ecosistema emprendedor en esos mismos últimos años entonces ahí ambas fuerzas creo que se han se han juntado ambas tendencias y ahora vemos pues este ecosistema que puede potencialmente nutrirse del producto este que generen universidades no solamente por el lado de carreras y alumnos estudiantes dedicados a estas carreras que constituye de por sí un pool de talento del cual puede explotarse y puede aprovecharse sino también por el y este es un paso que viene después este por el foco ya en en investigación en actividades de desarrollo de temas al interior de las mismas universidades vinculado a temas vinculados a alta tecnología pero también lo que estamos viendo ya en en la última década es el surgimiento de centros de innovación y laboratorios y aceleradoras que están dentro de las mismas universidades lo cual es ya este paso digamos intermedio entre el generar las carreras universitarias vinculadas al sector y un paso ya más de mediano largo plazo que es una investigación más profunda trabajos de investigación que salgan de esta de esta digamos como resultado de la mayor actividad universitaria pero por ahora lo que tenemos es ese paso intermedio bastante importante también en la generación de centros de incubación y aceleración en las mismas universidades de tal forma que se ha convertido este sector el sector educativo en un complemento importante para lo que es el sector de alta tecnología en el Perú en términos de inversión extranjera directa es importante destacar que claro Perú ocupa precisamente por esa relevancia que ha venido cobrando el ecosistema emprendedor en cuanto a su desarrollo en cuanto a su vinculación a otros sectores productivos ocupa el quinto lugar el año pasado ocupó el quinto lugar entre los países que recibieron que digamos inversión extranjera directa un número digamos de proyectos que ya había o que entró la inversión extranjera proponiendo proyectos de inversión y quinto lugar en términos del número de estos proyectos todavía alejados de Colombia Brasil por ejemplo que tienen números de proyectos de dos dígitos pero también sí creo que aquí es importante el reto que tiene Perú como país que podría estar a nivel por ahora de Argentina o de Colombia considerando que México y Brasil tienen por cargo de ecosistemas bastante más grandes por los tamaños también de sus economías pero es una posición expectante la de Perú considerando incluso que el año pasado como mencionaba ha tenido el impacto de la pandemia entonces esperamos que aquí pueda dinamizarse cada vez más la llegada de inversión extranjera directa hacia el país que de hecho fue importante en los años previos en términos de monto de inversión que llegó con un crecimiento promedio de 63% en el periodo 2016-2020 y también a destacar es que de estos proyectos de alta tecnología digamos que el 84% ha consistido en nuevas inversiones o proyectos Greenfield que digamos con ideas innovadoras ideas nuevas que han venido a posicionarse aquí a Perú y solo pues un 16% ha consistido en términos de la inversión en el sector ha consistido en expansiones o aumentos de magnitud o de mercado de actividades previas que ya pues existían ¿no? Ventajas comparativas del sector en el Perú creo que una ventaja que queremos destacar en esta oportunidad es el avance que se ha hecho en términos de conectividad y en términos de infraestructura que por supuesto es la base que permite que luego también otros emprendimientos más en distintos campos distintos industrias y segmentos se sumen al ecosistema en el Perú se ha hecho un esfuerzo importante tanto el sector privado viendo esa oportunidad de mercado y desde el sector público también tratando de hacer un seguimiento de esto al momento de buscar reducir la brecha de conectividad y infraestructura tecnológica que existía en el país de esta forma en los últimos cinco años también se ve un crecimiento importante en cuanto a la proporción de la población si consideramos población por supuesto de seis a más años de edad es lo que tiene sentido este que hace uso de internet digamos que porcentaje de la población en ese en ese en ese de la población digamos en general hace uso de internet y este porcentaje pues ha pasado de ser poquito menos de poco menos 45% digamos poco menos de la mitad de la población a ser ya este 70% del total de la población que utiliza el internet entonces este grado de penetración del internet es bastante importante y faculta o permite un aumento de la penetración que también se ha visto en este digamos manifestaciones similares como es el uso de smartphones el uso de smartphones con acceso a internet también en el país este que muestran tasas de 65 y 45% respectivamente y luego también el porcentaje de la población que potencialmente podría llegar podría navegar en 4G que es 85% y otros porcentajes bastante altos que los tenemos ahí que es proporción de la población tanto en costa en la sierra o en la selva principales regiones del país este con el acceso digamos con los porcentajes potenciales de población que podrían estar ya teniendo esa facilidad de navegación en 4G lo cual muestra que ha habido y hay un esfuerzo de inversión en infraestructura básica de conectividad que permitiría potencialmente ya extender el acceso a navegación 4G a grandes segmentos de la población nacional y es un proceso pues lógicamente en marcha de las empresas del sector pero al menos esto muestra un trabajo como economía no por decirlo solo por sector privado sector público pero un trabajo de la economía peruana por buscar cerrar esta brecha que hay entonces que por supuesto como decía constituye un campo o la base sobre la cual se puede seguir construyendo en términos de nuevos proyectos emprendimientos de alta tecnología otras ventajas comparativas que hemos visto aquí bueno lo que les mencionaba ya previamente la ley 3039 que busca generar este incentivo fiscal del cual les hablaba la reducción de hasta un 15 hasta un 215% en el impuesto a la renta pero también se ve una y por supuesto aquí es este seguimos a nivel nosotros de ProPerú haciendo estudios y en particular nosotros como dirección de promoción de inversiones viendo qué tipo de otros incentivos podría generarse eventualmente por el lado tributario por el lado de otro tipo también de herramientas para dar esa retroalimentación a los ministerios hacedores de política puedan considerar entonces es un proceso en marcha puede ser que hay otros países con mayores beneficios fiscales pero igualmente no nos estamos deteniendo en ese sentido no es un trabajo estancado sino que se está se está viendo a nivel estado qué herramientas podrían en todo caso implementarse y también este a nivel estado pues ahí también hay que enmarcar enmarcar este el trabajo de los reguladores reguladores como la superintendencia de bancas seguros y fps y la superintendencia de mercado de valores que vienen también haciendo innovaciones y adaptaciones a sus normas y al y a las y a las leyes que también este generan en el sentido de ponerse al día con con cómo viene desarrollándose el ecosistema emprendedor una muestra de ello es que este hace el 2018 hace ya unos tres años las empresas de préstamos y casas de cambio que operaban vía plataformas virtuales fueron facultadas ya para registrarse y aduciendo o digamos demostrando que sus operaciones eran desarrolladas a través de plataformas entonces ya no fue necesaria solamente o ya no ya no fue este registro de exclusividad de empresas que pudieran demostrar que tenían una una que operaban solamente física de manera presencial físicamente entonces hay ese tipo de digamos de señales es lo que nos permite también saber que los reguladores se están adaptando a estos cambios puede ser que en algunos casos no a la velocidad que el sector privado desee pero al menos hay un esfuerzo ahí de seguir mejorando esa coordinación y de seguir este del lado de los del lado del del estado pues poniéndose al día digamos poniéndose al día en aspectos específicos en normativas para poder responder mejor a las necesidades que tiene el ecosistema emprendedor y bueno en cuanto a innovación global conectividad también hay un Perú está en una posición expectante donde donde ha habido una inversión importante en términos de proyectos de ciberseguridad en proyectos de telecomunicaciones este en general una actitud positiva de la sociedad y del sector empresarial del sector emprendedor hacia lo que es la globalización entonces pero esto bueno es importante destacar que es principalmente a nivel de la digamos de la sociedad en general peruana este con una actitud positiva hacia este fenómeno ¿no? de tal forma que faculta o genera ahí el es nuevamente una base que está ahí para poder aprovechar esa aceptación general que hay para seguir haciendo emprendimiento en el Perú en el 2000 este año actualmente Perú llegó a ocupar el tercer lugar en lo que es desarrollo de tecnología y este también se ubicó encima de la región en lo que es el uso de insumos de innovación y bueno también este hay métricas de acuerdo a en particular referidas a conectividad global que demuestran que Perú ha hecho avances en los últimos años ¿no? en términos de provisión de servicios en la nube en banda ancha internet de las cosas y lo que es inteligencia artificial también con proyectos que han estado surgiendo y empresas grandes a nivel corporativo que han estado incorporando esas innovaciones entonces en el Perú entonces hay ahí un impulso bastante importante y una digamos inercia positiva que se viene generando en el sector privado y al cual el sector público espera contribuir por supuesto pero que ya vemos que viene fortaleciéndose poco a poco en el ecosistema emprendedor peruano y a esto viene reforzar también lo que permite reforzar esta esta inercia positiva es en parte un factor que mencionaba antes ¿no? la incursión del sector educativo en el ecosistema emprendedor y el impacto positivo que tiene a través de la formación y capacitación de capital humano a todo nivel no solamente a nivel gerencial sino a nivel por supuesto este en distintos segmentos digamos de inserción laboral en una empresa de tecnología pero es el también el quinto país latinoamericano con mayor demanda de profesionales en tecnologías de la información y comunicación competitivo todavía en términos de costos laborales frente a otros países de la región y este también importante es la el impulso y el reconocimiento digamos que tiene la inversión en mejorar infraestructura digital por parte del sector empresarial en general no solamente sector corporativo sino sector mediana empresa y pequeña empresa ¿no? que ven la inversión en innovación y en digitalización como un componente importante imprescindible para mantenerse a flote en el mercado entonces evidencia de ello es que aproximadamente el 55% de empresas consideran que o sea el año pasado perdón este año están considerando que tenían que haber incrementado o que han incrementado su presupuesto asignado a proyectos de transformación digital y es un porcentaje importante más de la mitad de empresas ha asignado un presupuesto a este tipo de proyectos de transformación y como decía es una tendencia que vemos fundamentalmente originada en el sector corporativo peruano pero también ya está digamos trasladándose a la gran empresa y a la mediana empresa en la medida por supuesto también del acceso a soluciones competitivas en costos para ellas lo cual creemos que es algo que el sistema emprendedor va a ayudar a formar en el tiempo y también en función claro a los niveles de ingresos de estas empresas y el presupuesto con el que cuenten que ha sido afectado por la pandemia sí pero bueno deberíamos ver una recuperación en esto ya a partir de este año sectores importantes o destacables en cuanto a lo que ha sido la atracción de inversión en los últimos años han destacado pues el sector de fintech el sector de tecnología alta tecnología aplicada de educación e-commerce también en buena parte por la inmovilización social a la que estuvimos sujetos el año pasado por la pandemia pero han sido rubros que han estado creciendo fuertemente y hay otros que también han crecido de manera importante en términos de número de startups en términos de número de transacciones comerciales realizadas en términos de valor agregado bruto también de aquellos segmentos a los cuales se les puede medir pero digamos que son segmentos que han estado creciendo pues bastante fuerte y por lo tanto creemos que han tenido una demanda también importante de inversión o mejor dicho de atención de parte de inversionistas extranjeros para ir acabando un poco el tema de ventajas comparativas pues Perú ha desplegado ya la red a nivel nacional donde ofrecen servicios es uno de los países que está adelante en lo que es el ritmo de implementación de la red 5G con empresas grandes del sector de telecomunicaciones extranjeras que claro han estado apoyando y han hecho posible esta expansión y está todavía en marcha aquí en el Perú este establecimiento de la red 5G pero es al menos un aspecto en el cual no nos estamos quedando atrás sino que Perú se mantiene ahí en línea con lo que se necesita para continuar creciendo en términos de conectividad y en términos de posibilidades a otros emprendimientos y en términos de costos laborales también digamos que aquí hay todavía se puede decir que Perú tiene un mercado competitivo en distintos tipos de empleos que por supuesto conforme el mercado se vaya haciendo más sofisticado hacia el mediano plazo de repente se van cerrando un poco esas ventajas pero al mismo tiempo se va compensando con el hecho de que va a aumentar la productividad laboral pues la productividad del mercado laboral peruano otros costos también hay costos operativos para establecer una empresa en el Perú y aquí nos hemos centrado exclusivamente en el aspecto de servicios públicos que son a los cuales todas las empresas están sujetas de una u otra forma tarifas de electricidad tarifas basadas en consumo de agua están en el caso de Perú entre los indicadores pues más o niveles más económicos más competitivos a nivel de América Latina y más estables también digamos aquí también hay un impacto favorable de las fuentes de provisión de energía que hay que hay en el Perú del sistema también de generación y transmisión de energía eléctrica entonces que permite o que ha permitido que en los últimos años se vea pues una relativa estabilidad en cuanto a los costos de operar costos de de estos de estos insumos básicos y bueno rápidamente para no no ocupar pues mucho mucho del tiempo que tienen todos ustedes ya estamos llegando al final de nuestra presentación destacar casos de éxitos en el sector casos de éxitos de empresas grandes que se han establecido ya hace varios años como es el caso de Tata Consultancy Services o de empresas que se han establecido más recientemente como es el caso de Proximity que en general empresas de distintos tamaños han venido al Perú se han estado estableciendo en los últimos años algunas en las últimas décadas también y han encontrado ese terreno digamos fértil por el lado no sólo de la estabilidad macroeconómica que comentábamos del potencial emprendedor que tiene el trabajador peruano y la empresa peruana en general sino también de estos avances que se vienen viendo en el ecosistema y en el sector de alta tecnología sea por acción del gobierno que busca ahí o del estado en general pues no a través de distintos gobiernos sucesivos pues ponerse al día o estar a la par de las demandas de la actividad privada y de otro lado del mismo y sobre todo del mismo ecosistema emprendedor que viene generando esta sinergia o esta no sinergia sino inercia esta inercia positiva que mencionaba y que se convierte así pues en un magneto que atrae a otras empresas que buscan aprovechar el crecimiento del ecosistema oportunidades de inversión en cierta forma oportunidades de inversión que hemos visto en cuanto al sector de alta tecnología cambios notables en cuanto a orientación entre qué es lo que prefiere la inversión extranjera directa hacia uno u otro segmento dentro de lo que es alta tecnología no hemos visto cambios tan radicales solamente si este año de repente ha habido una mayor preferencia por empresas o emprendimientos o proyectos que estén en los campos de logística en los campos de tecnología de alimentos más que de repente en e-commerce o edtech porque bueno este año ha habido algunos desafíos por el lado logístico con causas de corto plazo o causas mejor dicho que tienen causas inmediatas o causas de un poco ya de algunos años como es esta tendencia de nearshoring que se ve en varias economías grandes a nivel del mundo y que por supuesto ahí genera nuevos desafíos para empresas logísticas en el caso de foodtech también por digamos el énfasis que hay sobre todo generado bueno por o estrechamente vinculado a la disrupción de cadena de suministro pues el interés que hay por asegurar también un suministro de alimentos y mejorar digamos el acceso rápido a fuentes de alimentos en distintas economías entonces algo de eso también creemos que se ha visto o ha permeado hacia hacia el mercado peruano en cuanto a un interés por invertir por parte de extranjeros en emprendimientos o explorar emprendimientos vinculados a estos dos segmentos pero de por sí no pierde digamos la importancia de lo que es un sector como fintech por ejemplo porque todavía en términos de inclusión financiera hay un trabajo grande por hacer en la economía peruana emprendimientos vinculados a lo que es también comercio electrónico o lo que es el sector educación bastante importante también todavía porque hay una brecha ahí fuerte por cubrir en general nosotros y ahora hablando bueno brevemente de lo que es el portafolio de proyectos que manejamos en la dirección de promoción de inversiones en PROMPERÚ contamos actualmente con 43 proyectos 43 su mayoría representados por el mismo número de empresas del segmento de alta tecnología que tenemos en este portafolio de proyectos no son proyectos que desarrollamos nosotros son emprendimientos netamente del sector privado que a los cuales hemos llegado a través de distintas convocatorias o eventos de promoción que forman parte de ese conjunto de proyectos que ya proyectos de empresas privadas que ya están listos para salir a promocionarse a los inversionistas extranjeros o hablando en concreto a la red de inversionistas extranjeros empresariales que nosotros tenemos y a los cuales llegamos a través de la red de oficinas comerciales que tiene PROMPERÚ en el exterior tenemos una red de 30 oficinas comerciales con las cuales constantemente estamos evaluando opciones y alternativas para desarrollar actividades de promoción con las cuales llegamos y mostramos el potencial de distintos sectores que tenemos priorizados en el Perú sobre todo sectores vinculados a exportaciones a turismo y a la parte de alta tecnología también y mostramos estas potencialidades del Perú en estos distintos sectores a los inversionistas extranjeros objetivo en estos mercados del exterior que están en América del Norte en América Latina en Europa Asia entonces a ellos es a donde buscamos llegar para promocionar la inversión extranjera directa su inversión en Perú y en particular ahí también es donde buscamos o tenemos el concurso importante de proyectos de alta tecnología y de esa forma es que mostramos en estos eventos de promoción a distintos de estos proyectos dependiendo de la orientación también de los inversionistas y por ejemplo en España tenemos inversionistas interesados en lo que es foodtech o la parte de fintech entonces convocamos ahí a las empresas del portafolio que estén en estos rubros para que puedan acompañarnos en actividades de promoción y así por el estilo buscamos de esa forma calzar de la mejor manera posible las oportunidades de inversión que tenemos en el portafolio con los intereses particulares de los inversionistas en distintos mercados y aquí sí los incentivo a quienes estén por temas de tiempo no podemos entrar al detalle de cómo funciona el portafolio pero sí los invito a que nos puedan contactar para posteriormente para comentarles más a quienes deseen tener una figura más completa de cómo es que trabaja este portafolio y a qué tipo de mercado llega y las herramientas que tenemos y para finalizar sólo si nosotros en la dirección de inversiones también estamos desarrollando servicios a los inversionistas desde el lado de prospectiva generamos un conjunto de inteligencia comercial información estratégica que vamos desarrollando a través de reportes técnicos a través de estudios de mercado estudios de benchmark de países competidores también y plataformas de inteligencia de negocios que venimos desplegando con el objetivo de dar esta información de potencialidades sectoriales a los inversionistas extranjeros y puedan conocer de primera mano oportunidades concretas en el Perú oportunidades más a nivel de sector o de región de que se trate y un complemento importante de servicios al inversionista viene también dado por la por el contacto que se hace ya y la asistencia al inversionista cuando él ya está él o ella el inversionista ya está bastante interesado en explorar seriamente una posibilidad de establecimiento de su inversión en el Perú en ese caso ya tenemos un servicio que venimos desarrollando que venimos perfeccionando de acompañamiento y orientación a ese inversionista el inversionista viene aquí a Perú dependiendo del sector o del segmento en el cual está interesado concertamos citas con empresas que están en el portafolio o en la cartera de proyectos de PromPerú esta que les comentaba en la lámina anterior y también con especialistas del sector gremios del sector de su interés y de esa forma buscamos que tenga ese primer contacto un contacto más cercano con la realidad de hacer una inversión en el Perú y los pasos que tiene que seguir entonces creemos que es una herramienta bastante importante porque el inversionista ya está aquí en Perú viene a visitarnos y de esa forma se le expone a todos los potencialidades y también todos los pasos que tiene que seguir para concretar una eventual inversión en el Perú y en cuanto a la empresa peruana y esto es un poco en el ámbito de la cartera de proyectos que les mencionaba también ahí tenemos la posibilidad de que las empresas peruanas del segmento de alta tecnología aquellas que no estén todavía en nuestro portafolio de proyectos empresariales pues pueda sumarse pueda participar con nosotros y ir juntos a estos eventos de promoción de inversiones aquellas que estén buscando incrementar la base de accionistas o estén buscando el concurso de un inversionista tanto de capital como a nivel de socio estratégico para crecer o expandirse los mercados para desarrollar su idea en el Perú entonces pues los invitamos a contactarnos nuevamente y a poder pues eventualmente pertenecer a este portafolio de proyectos e inversión sería eso todo de mi parte y les doy nuevamente muchas gracias por su atención y quedo a disposición de cualquier consulta que tengan en los minutos que nos queden vía muchísimas gracias Daniel una presentación la verdad bastante completa siempre es bueno y muy útil tener la voz oficial la voz desde el Estado desde el gobierno peruano vamos a ir rápidamente con las preguntas tenemos varias y son algunas bastante puntuales la primera es desde PROMPERÚ y desde la dirección de promoción de inversiones empresariales ¿qué rol se espera tener para impulsar el ecosistema de inversiones el ecosistema perdón emprendedor en las regiones en general bueno nosotros tenemos hasta ahora lo que hemos estado haciendo o mejor dicho desde inicios del año desde fines del año pasado y este año hasta julio agosto ha sido un foco en hacer crecer el portafolio de la dirección captando proyectos como mencionaba de sectores priorizados entre los cuales está el de alta tecnología pero ahora digamos el foco nuestro también es ir hacia regiones con este portafolio de proyectos es decir buscar que una mayor proporción de los proyectos de inversiones vengan también de las regiones del país sabemos que hay una potencialidad importante en varias regiones o diría en casi todas en buena parte porque también hay un ecosistema que se viene formando en diversas regiones del país sea en Arequipa en la libertad en la parte de los Andes también del Perú entonces busco por ejemplo bueno en diversas regiones hay universidades hay instituciones que están dedicadas a digamos buscar fortalecer ese potencial del emprendedor de la región y en cuanto a acciones concretas lo que nosotros estamos buscando hacer es a partir ya del próximo año tender alianzas con estas instituciones privadas como públicas de regiones a través de la red de oficinas regionales que tenemos en Promperú que a través de ellas alcanzamos a las 24 regiones del país entonces estas oficinas de Promperú son aliados nuestros para hacer los contactos con los gobiernos regionales gobiernos provinciales con los gremios y cámaras de regiones y con las empresas y universidades del ecosistema en regiones y de esa forma estamos planeando presentar planes de trabajo para poder identificar las potencialidades de sus segmentos de tal forma que podamos continuar incrementando el material digamos de marketing por así decirlo de cara que presentamos a los inversionistas extranjeros y de otro lado que nos ayuden estos aliados en regiones a identificar concretamente proyectos que estén ya listos para promocionarse a los inversionistas extranjeros o que necesiten de repente alguna orientación adicional o capacitación que nosotros ya podríamos ir definiendo con aliados también que tenemos y que estamos forjando por el lado de esta capacitación esta instrucción perfecto clarísimo clarísimo es importante también que quede claro el rol de bueno de Perú desde el gobierno del estado y el rol de la dirección y aquí vienen algunas preguntas aún más puntuales quisiera una persona nos escribe nos coloca quisiera que me ayuden a promocionar a mi startup qué es lo que debo hacer cuál es el primer paso bueno el primer paso es comentarnos cuál de qué se trata su emprendimiento darnos el mayor detalle ahí tenemos un a ver a la persona que haya preguntado eso creo que el el correo que tenemos que es el primer el primer punto de contacto se encuentra si no me equivoco ya en la página web de PromPerú en la parte de inversiones entonces creo que accediendo a ese link y de repente ahí ya me puedes ayudar proporcionándoselo a la persona pero para que tenga el correo exacto ahí nuestro equipo de cartera de proyectos lo va a guiar paso a paso en la información que es necesario para nosotros recabar conocer también tener una primera entrevista con este emprendedor para conocer específicamente cuál es su sector de interés y cuál es el tipo de inversión que está necesitando sus objetivos y bueno que nos apoye completando esta información y explicándole cuáles son los cuáles son los 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 este pues los próximos pasos perfecto Daniel si a esa pregunta también anexo y bueno colocaremos el equipo nos va a apoyar colocando acá en el chat el correo de a donde deben dirigir esas consultas porque aquí tenemos varias que son bastante específicas cómo saber si estoy listo para recibir inversión cada cuánto son las convocatorias para ser parte del portafolio todas esas preguntas mucho agradeceremos por favor el equipo nos puede apoyar colocando el correo aquí y vamos a contestar cada una individualmente y cerraremos con una ya un poco más de scope que es cómo la pandemia ha afectado el mercado digital peruano evidentemente ha tenido un fuerte fuerte impacto sí bueno creo que la pandemia lo ha afectado en algunos casos positivamente dependiendo del segmento de que se trate en otros casos en otras dimensiones o aspectos negativamente por supuesto yo creo que en lo que aquellos emprendimientos que ya estaban listos para salir al mercado o ya en fase de expansión posiblemente y dependiendo del rubro en el cual se encontraran pues puede haberlos impactado positivamente pero digamos donde ha habido un impacto negativo puede ser precisamente en la llegada de flujos de capital porque claro se interrumpió ese circuito de visitas presenciales no es lo mismo también una visita digamos de un inversionista sea capitalista o sea socio estratégico a un país o a la empresa en forma presencial y ver in situ cómo es que se está desarrollando sus actividades conocer cara a cara al management a los asesores de repente de esta startup que hacerlo virtualmente entonces creo que esa interrupción hizo que se que se que se pusieran más lentos digamos flujos de inversiones decisiones de inversión también y eso se dio a lo largo del 2020 bueno desde junio de 2020 se ha visto incluso hasta yo diría casi todo un año hasta abril junio de este año ya después con la reapertura se ve y se generan oportunidades de redinamizar ¿no? este flujo a través de de que se retoman contactos se retoman visitas nosotros como dirección de inversiones también hemos tenido un aumento en el número de visitas presenciales ya de inversionistas extranjeros que vienen a conocer empresas peruanas vienen a conocer el país las diversas instituciones que forman parte del ecosistema de los sectores entonces digamos en términos de impacto de acceso a fuentes de financiamiento puede haber habido ese impacto negativo esperamos claro que demuestre que es transitorio como parece que lo está demostrando y que podamos retomar ese interés fuerte en flujos ¿no? en ingresos por otro lado otro impacto negativo diría que más este quizás quizás en lo que es coordinación sector público sector privado no impacto negativo pero sí digamos que pudo haber sido un poco más más ágil quizás esa coordinación para prever cómo es que se saltaban algunos obstáculos que hubo pero bueno digamos que como parte de otras coordinaciones previas en años anteriores también todo tuvo cierto rezago y ahora también la pandemia generó un poquito ese rezago también entonces creo que ahora nuevamente sector público y sector privado siguen hablando y siguen pues buscando al final tener puentes para potenciar el sector Muchas gracias por la respuesta Daniel sí esa es la idea justamente que el sector público y privado puedan trabajar de manera conjunta alineada y buscando estas alianzas estratégicas que son tan importantes para ambos la verdad bueno con esto finalizamos recordarle a los participantes que hemos tomado nota de todas sus preguntas no las hemos podido absolver ahora es por cuestiones de tiempo no les queremos quitar tiempo para el tiempo del almuerzo muchísimas gracias Daniel invitarlos a todos a conectarse a las 14 y 10 donde continuaremos con el segundo bloque y enviar dejarles aquí está igual en el chat pero comentarles que el correo de consultas o si quieren pertenecer al portafolio de inversiones de Promperú es proyectosinversiones arroba promperu.gov.pe muchísimas gracias feliz tarde a todos y nos conectamos en una hora gracias Daniel gracias Daniel